Oye, ¿tú qué tanto haces en ese teléfono? Solamente en ese teléfono metida que tú pasas ahí. ¿Qué te importa? Estoy hablando con mi amiga. ¿Cuál amiga? A ver, ¿qué amiga? No te importa, eso es cosa mía. A ver, ¿quién es que va a... qué es su amiga? ¿Cuál amiga? Déjame ver, que tú todo el tiempo andas en ese teléfono. No te interesa. Ahí dice Fabiana. Bueno, pero tú sí eres faltador de respeto. Ese es su teléfono, ella puede hablar con quien le dé la gana. ¿Qué te pasa a ti? ¿Ah? Nada, que usted no se esté metiendo. ¿Qué es el problema entre ella y yo? Por eso somos esposos, nosotros aquí. Yo me meto porque primero y principal, esta es mi casa. Y segundo, esa es mi hija y la paré yo, ¿ok? Así que yo no voy a permitir que tú vengas hasta maltratándome y decime con quién ella va a hablar y con quién no. Tú no eres su papá, no la pariste a ella, ¿ok? No la hiciste ni siquiera. Mire, escúcheme, lo único que yo le puedo decir a usted es que no se esté metiendo en esta relación. Ella y yo somos acá una pareja, por eso está acá. Y tú dime, ¿quién es esa amiga Fabiana que va a venir? Porque así como le prohíbes cosas, no les compras sus cosas, no la mantienes, no le das comida. Encima le prohíbes cosas a ella. Pues Carla María, ¿qué te pasa a ti, chica? Reacciona, mija. Estamos en el 2021. Yo estoy tranquila y mi amiga ya viene ahorita. Vine mi amiga a visitarme y no me puede decir nada. ¿Qué amiga, qué amiga va a venir para acá? ¿Quién es esa más? Amiga, ¿cómo estás? Amiga, justamente está la frente que estás viendo. De la que hablamos. Amiga, qué bebé. Esa más es crítica a mí, señora. Ay, a los caballeros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, amiga. Hola, señor. Hola, mi amor. Un pucho gusto. Me encanta, encantadísima que vengas a visitar. Día de cambio de casa para que veas cómo está todo. Ay, qué bonito el día. Muy lindo. Pensé que me ibas a tener una florcita para poner. ¿Y quién es? Él es mi novio. Ahora iba aquí conmigo. El mantén y la mantén. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan. Un gusto, un placer. No hay gusto ni placer para mí. ¿Sí ves? Es un placer tú, amiga, que tú vengas a visitar. No, no, no. Mi amiga puede venir a visitar cuando yo quiero. No es tu problema. Yo soy una persona. Venga, ¿cómo estás? Venga, mamá. Venga, mire, ve. Usted que se comporta como que mi amiga no me puede visitar si es su casa. Ey, ey. Esta es mi casa. A mi hija la visita tiene de ella la gana y tú no vas a mandar a mi casa, ¿ok? No, no, no. Yo estoy a estar molesto, molesto contigo. Especialmente los problemas están viendo por cuando ella está entrando a la casa. A mi mamá y mi amiga no le vienes a hablar así. Si está en mi casa, antes que te vote. Oye, pero tú de qué hablas, tú de qué hablas y por qué le hablas así a mi amiga si tú aquí no le tienes ni un juego de muebles, nada le tienes. Mira, unos banquitos. Recién estoy trabajando, recién voy a conocer con el trabajo. Nada, eres un vago, eres un vago porque yo ya me sé esa historia tuya de que andas buscando trabajo. Mi amiga ya me estuvo diciendo que hace mucho tiempo estás buscando trabajo y nada. Es más, chico, tengo que decirte, mi hija era una universitaria antes de mi teseada contigo. Yo no sé de dónde apareces tú recién vestido. Vean acá la alegría que ella tiene. Mírala, mírala cómo ella está alegre conmigo. Pero ahora yo no estoy alegre porque me estoy dando cuenta de quién eres tú realmente. Por eso es una frase, uno no termina de conocer a las personas bien. No, es que sabes qué, me molesta que tu amiga llegó acá. No sirve de nada. ¿Dónde vas a trabajar? Tienes que buscar, pues sí que quieres estar aquí, no te vas a estar manteniendo siempre. A mi favor, tú lo mejor que puedes hacer es irte de mi casa y nos están mandando en patio ajeno. Si tú quieres mandar, consíguete un patio, ahí te llevas a tu esposa y ahí yo no me meto. Pero mientras que ella está aquí, ella hace lo que a mí me dé la gana y tú no la vas a estar pisoteando. Ni a ti, ni a ninguna mujer puede permitir un maltrato, ¿ok? Sabes que yo aquí no me voy. Estoy con Suiza y si yo me voy, me voy con ella. ¿Qué pasó? No vamos a ir contigo. Yo me quedo con mi mamá, ¿qué te pasa? Ah, claro. Entonces, con razón, todos me están achacando a mí. Amiga, amiga, consigue un chubar que mejor me compre una mujer. Sí, me parece, me parece. Yo te he dicho a ti, tú no me hiciste caso, tú quisiste irte con ese hombre. Yo creo que te lo puedo comer tú, yo amiga. Sí, no, es que ese hombre no te da nada. ¿Qué te va a dar, mira? ¿Qué teléfono tiene? Como tu chubar que te da todo eso, consíguete. Sí, sí, yo te voy a conseguir, de verdad que sí. A ver, ¿y tú qué te metes? ¿Por qué te metes en la relación entre ella y yo? ¿Por qué? ¿Por qué te metes? Porque ella es su amiga, pues. Ella es su amiga y a ella le importa su estado de mi hija. A ver, a mí no me está estudiando porque yo, amiga, tú ya no soy. A mí me tratas con respeto. Ya, tú te mereces lo peor porque tú no estás haciéndole caso a mi amiga. Mira cómo la tienes, o sea, mira dónde la tienes. Mira dónde la tienes, ella es una princesa que merece de todo. Mira, allá adentro no tienes nada, nada, no tienes nada. Tú solamente vienes a criticar aquí en la casa donde estoy viviendo feliz. No soy la única, porque mira que tu suegra tampoco te quiere y mi amiga tampoco. Entonces, ¿saben que yo me retiro mejor? Mi amor, no es necesario que me voten de aquí, discúlpeme. Yo me voy solo. Si sabe qué, bótela a ella, será que la bote. A mi hija, a mi hija la voy a votar. Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, nada. Mi amor, vámonos. Vámonos de aquí. No, no quiero ir. Chao, chao. Entonces me voy. Está bien, no me están votando. Yo me quiero ir porque me quiero ir solo. No, 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 no me estoy pensado adiós. ¿Qué es el sol en la vida? Ahí va, que se le va a quedar algo, espérate. Espérate que se le queda algo. ¿Qué cosa? Tus zapatos de payaso. Mis zapatos de payaso para que yo decía, aunque sea los puso trabajando. Y por lo menos se da la mano, señora. Aprenda a respetar.